Orlando Islas Y los poderosos de la cumbia Adiós, mi papá Y me voy de aquí Solo y pensando ¿Qué será de mí? Yo estoy volando a más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy Esta noche ya hay como yo Y una marca yo Y acá del cielo volví Tu fidelidad me ayudará a olvidarte Y aunque llore más Te voy a arrancar Pero nunca más No quiero veces nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte De mi vida De una vez El incomparable El incomparable Scappy Boy Cheo Reyes Y María González Adiós, mi papá Y me voy de aquí Solo y pensando ¿Qué será de mí? Yo estoy volando a más de cien Quiero olvidarte No sé a dónde voy No sé a dónde voy Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte De mi vida De una vez Nunca más No quiero verte Nunca más Que yo voy a olvidarte Que yo voy a alejarte De mi vida De una vez